Rectores del municipio esperan lograr una pronta solución entre las problemáticas que los aquejan en el tema de educación, puesto que año tras año se vienen presentando, perjudicando así a cientos de estudiantes, especialmente en el tema del transporte escolar. El Consejo Municipal aprobó el mismo presupuesto del 2018, o sea, 350 millones de pesos, cuando la verdad los gastos anuales en transporte escolar es de casi 900. La verdad es que aspiramos a tener la ayuda del señor gobernador para finiquitar ese tipo de problemática, porque es que los colegios rurales como la Ermita, Botaré, Mimas Aguas Claras, se ven afectados, lo mismo la Salle, la Sede Bermejal, el colegio artístico también, y todos los años tenemos el mismo problema. Tenemos la convicción de que el señor alcalde nos va a colaborar y a solucionar ese tipo de problemáticas. Asimismo se busca lograr tener un compromiso real con el tema del restaurante escolar. Dado a que se me hicieron anuncios a final del año pasado, en el periodo de elecciones, de que se iba a construir, sin embargo no se hizo el restaurante, y mis muchachos siguen comiendo las andenes, y en invierno pues donde bien puedan, porque es que son 350 almuerzos y no caben, de verdad, tenemos la estructura física para solventar este lío. Por lo tanto esperan que se logren gestionar los proyectos que permitan mejorar la calidad educativa de los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de las instituciones educativas para tener un mejor desarrollo académico.